Bueno, es un orgullo poder evidenciar cómo en la Universidad Católica de San Antonio hay potencial investigador. Este proyecto es puntero a nivel de terapéutica frente al virus. Y al final, básicamente con nanopartículas, pues bueno, me han explicado cómo se introducen en las células pulmonares y pueden atacar el ARN del virus. Por lo tanto, importantísimo para el tratamiento del COVID que nos está asolando. Lo que intentamos es diseñar una herramienta molecular que permita reconocer el ARN del virus y cortarlo de tal forma que lo inactivemos. Y lo bueno de este tratamiento será que puede reconocer el ARN de cualquier virus. Ahora lo diseñaremos para COVID-19, pero podría ser versátil para cualquier otro virus.